Estamos en Rock and Gold, seguimos en Italia porque vamos a hablar con el hermano de Santiago Sendin, el arquero de Profebara, que es Nahuel Sendin. Nahuel, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estos minutos. Hola, bien, bien, gracias a ustedes. Y para vos, ¿qué significa jugar con tu hermano? Ella nos contó, pero de tu parte compartir un poco el plantel con tu hermano, ¿qué sensación tenemos? Hace varios tiempos estás en Europa y él vino recientemente. Bueno, la verdad que muy, muy contento de compartir equipo con mi hermano. También me había pasado un largo tiempo desde que no nos veíamos. Yo me fui a Argentina en el 2019 y hacía casi dos años que no nos veíamos y nos reencontramos justamente aquí en Italia para jugar juntos en el mismo equipo. Claro. Y vos, como de 2019, ahora que ya estás hace bastante, ¿cómo te fue tu adaptación en Europa? Primero estuviste en Italia y después te tocó jugar en Gibraltar. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que pasé por Italia, hice un paso por dos o tres clubes en el lapso de tres años y me adapté, me adapté muy bien. Y luego me tocó pasar por el fútbol de Gibraltar, que es un poco particular. Gibraltar es una colonia que está atacada a España y la verdad que me tocó vivir en el lado de España y me cruzaba para ir a jugar en los partidos a Gibraltar. Algo muy loco la liga, pero bueno, es profesional. Tuve la suerte de clasificar a competiciones europeas, preliminares de Europa League. Y bueno, nada, terminó mi contrato hace más de dos meses y me vine para Italia para esta nueva aventura. Claro. Y vos, ¿cómo viviste la pandemia allá en Europa? Estuvieron mucho tiempo parados y eso, ¿a vos cómo te afectó físicamente o cómo se manejó lo que es deportivamente allá? Bueno, la verdad que en el 2020 fue duro, fue duro porque fueron esos tres o cuatro meses de aislamiento total, eso fue el año pasado. Fue duro, era estar en casa, yo compartí a casa con dos o tres compañeros y la verdad que bueno, la convivencia y todo era algo muy loco. Se extrañó, se extrañó muchísimo a la familia y bueno, después empezaron a normalizarse, digamos, las cosas. Hubo un nuevo aparate este año, a principio de año, pero fue más corto. Así que nada, por suerte aquí se pudo jugar, digamos, se pudo ir normalizando más rápidamente, digamos, que respecto al fútbol argentino o a lo que era Sudamérica. Claro. Y tu último paso en Argentina fue Real Pilar. Sí, sí, en Real Pilar, sí. 2018-2019 tuve la suerte de ascender con Real Pilar. Nada, la verdad que un año muy lindo me pasó ese año. Y también vos fuiste parte de ese partido que Real Pilar le gana a Vélez por la Copa Argentina. Sí, sí, la verdad que fui parte de ese partido histórico y muy lindo, la verdad, para ese grupo que era un club humilde, digamos, del ascenso y haberle ganado a un gran del fútbol argentino. Claro. Y recordás que antes del partido, qué pensás, obviamente que todos quieren ganar al equipo grande o todos quieren ganar, pero se imaginaban que le podían ganar a Vélez. Ese partido lo prepararon de alguna manera en especial, no sé si tenés algún recuerdo de eso. Sí, la verdad que fue un partido que, nada, lo disfrutamos. Dijimos, vamos a disfrutar el partido, a veces nos sacamos un poco de presión porque uno dice, no lógico hubiese sido que perder, entonces te sacás un poco de presión y la verdad es que todos los muchachos tuvimos una noche perfecta, digamos, y bueno, se pudo dar ese atacazo histórico, digamos, que fue ganarle a Vélez. Y también en Argentina estuviste jugando en el Porvenir Independiente de Mendoza. Sí, sí, en el Porvenir también tuve la suerte de encender. Fue en el 2016, un lindo grupo también, estuvo ligado el cuerpo técnico de Carlos Lomar de ese año, y la verdad que el grupo que se armó fue increíble. Después sí, el Independiente costó un poco más por ser Vélez Nacional, costó jugar, la continuidad y eso, pero fue también una experiencia linda, ir a Mendoza, hermosa provincia, donde como sí gente, y bueno, me traigo también lindos recuerdos de ahí. Y cuando llegas, cuando saltás a Europa, pensabas lo mismo que tu hermano, que él buscaba tener ese sueño a Europa, que era un sueño que hace tiempo lo querías vos, cuando dejás Real Pirata, también tenías ese mismo sueño de saltar a las ligas de Europa? La verdad que sí, yo vengo a Europa, digamos, a Italia, por primera vez, y fue algo muy nuevo. Me estás escuchando ahí porque se había cortado, estamos hablando con Nahuel Zendin, que se está retardeciendo la conexión, ahí vamos a ver si lo podemos volver a enganchar para seguir charlando, pero se desconectó, así que estamos hablando con Nahuel Zendin, un jugador argentino que está jugando en Italia, estuvo en... Seguimos con la entrevista, estamos hablando con Nahuel Zendin, un jugador argentino que está en Italia, justamente, Nahuel, me estabas comentando también un poco del sueño que tenías de ir a saltar a Europa, no sé si querés seguir contándonos eso. Sí, bueno, te contaba, venías haciendo experiencias en el fútbol argentino, y la verdad que, bueno, con 22 años me tocó venirme para Italia, algo muy nuevo, era el sueño que yo tenía, digamos, de siempre, y bueno, gracias a Dios, acá el ascenso de Italia está muy bien pagado, y realmente vi otro mundo, o sea, eso es lo que uno también se espera siempre al venir a Europa, o espera de Europa, y es verdad, es otro mundo. Uno, la verdad que dice, no puede ser que estemos con tanta distancia, digamos, una cosa y la otra. Y en un tiempo, ¿pensás de volver al fútbol argentino, tenés ganas de volver, o es un poco, depende del destino, hoy en día estás disfrutando en Europa, pero no sé si en unos años pensás volver a jugar en nuestro fútbol. Bueno, sí, la verdad que uno siempre tiene ganas de ver por ahí lo que son las categorías más altas de Argentina, no me tocó por ahí tener la suerte de jugar o afianzarme, y es una cuota pendiente que tengo y me encantaría. Por hoy estoy aquí, la verdad que intentando hacer una carrera, y por ahora no pienso igual la vuelta, digamos. Y en lo personal, ¿qué buscás para esta temporada? ¿Ya te pusiste algún objetivo en particular? Bueno, la verdad que vine a un club que viene siendo los últimos años un campeonato discreto, y bueno, con mi hermano nos pusimos un objetivo que es intentar ascender al club junto con el grupo, formar un grupo fuerte, y bueno, estamos en víctora del campeonato. Claro, ¿y ya conociste turísticamente lo que es Italia? ¿Fuiste a visitar algún lugar cuando estuviste en Gibraltar? ¿Hiciste lo mismo sos de ir a visitar además de jugar al fútbol? Bueno, gracias a Dios, sí. Gracias al fútbol, me he de conocer un montón de lugares fantásticos. Gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. minutos, lo mejor para esta temporada, que sigan los éxitos y que los pueda disfrutar junto a tu hermano, así que muchas gracias, te mando un abrazo grande Bueno Pedro muchísimas gracias a ustedes mayor de los éxitos con el programa y nada, dejame mandar un saludo a toda la gente de José C. Paz específicamente mi barrio, Santa Rita y nada, muchas gracias muchas gracias